Como ya habrás podido ver en la intro, hoy va a venir un camión pluma para coger y zarandear un poco este nuevo módulo de aquí. También valoraremos qué es mejor, si empezar de cero construyendo una estructura o un contenedor marítimo. Quieres saber qué es mejor, que se adapta más a ti y a tus necesidades o dependiendo también de tus habilidades. ¿Qué es más económico? Vamos a ver esto y mucho más en este vídeo. Y para empezar tenemos que quitar este panel sandwich que pusimos aquí que ni siquiera está atornillado y lo pusimos para el vídeo de la semana pasada en el que hicimos una mesa increíble, elevable, que carga teléfonos de forma invisible además y quedó espectacular. Puedes verlo en el vídeo de la semana pasada. Hay muchos más pasos por donde seguir, pero vamos uno a uno, quitemos el techo. Esto de tener que mover la cámara es un follón. Bien, vamos a ver ahora los puntos de sujeción o enganches para poder transportar este módulo. Lo más lógico y en lo primero que has pensado seguro que es en hacer los puntos de sujeción en la parte alta del contenedor. Esto daría más estabilidad a la hora de transportarlo, pero esto nos presenta también ciertos problemas. Y el primero es que vamos a ponerle una cubierta y a revestirlo. Si simplemente fuéramos a transportar la estructura sin nada más a un sitio y dejarla allí definitivamente, entonces podríamos simplemente ponerle unos puntos de sujeción arriba, la transportaríamos así tal cual y no habría problemas ninguno. Pero en caso de ponerle una cubierta y un revestimiento la cosa se nos complica. En el caso de poner un punto de anclaje en las esquinas superiores lo taparíamos con la cubierta. En este caso entonces tendríamos que liberar esa zona para poder engancharlo y transportarlo. Esto se puede hacer. Sería un apaño, entre comillas. Pero entonces tendríamos cuatro puntos en la cubierta que tendríamos que sellar y trabajar muy bien para que no haya fugas ni entre agua. No, esta quizás no es la manera correcta. Llamé a los arquitectos. Me propusieron una solución distinta, cada uno aportando sus pros y sus contras, pero dejando en claro que para una estructura con este peso ambas soluciones son válidas. Aunque si me preguntaras por cuál apuesto realmente o cuál veo mejor, sobre todo en el caso de tener una estructura más grande y más pesada, seguramente apostaría por el otro concepto. En el que pasamos un tubo por debajo con unas sujeciones y desde ahí podemos coger el mod. Como ves, ahora mismo no tenemos ningún tipo de sujeción, así que vamos a prepararlas. Bien, tenemos esta lámina de acero al carbono de hierro normal y corriente que hace 20 por 20 y tiene 10 milímetros de grosor. Gruesa, fuerte y pesada. Voy a cortarlo y hacerle estos agujeros. En realidad la he llevado al corte láser. Es increíble cómo lo corta. Esto a velocidad normal, no aumentada. Y ves que corta esta lámina de acero como si nada. Y mira cómo queda, ya ves, es una pasada. La verdad es que llevarlo al láser, que lo corta como mantequilla, es un lujo. Vamos a seguir con esto, vamos a cortarlo en cuatro piezas y continuamos. ¡Gracias! 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 Ya lo puedes ver, le hemos redondeado los cantos, no queremos pasar cerca de esto, que va a sobresalir exactamente entre 4 y 5 centímetros y no queremos golpearnos la espinilla con esto. Por eso, cantos redondeados, los bordes sin puntas para no hacernos daño y a la vez también hemos lijado un poquito el interior. También estos encajes para poder soldarlo completamente a la IPN y mejor seguimos y así lo vamos. Se me ha hecho completamente de noche, pero por suerte hemos acabado de soldar los cuatro puntos. Hay alguna cosita que no me acaba de convencer y la vemos ahora en cuanto se haga de día. Lo primero que hago al despertarme es proteger esas piezas que soldamos ayer. En solo una noche ya tienen algo de óxido, por lo que transformador de óxido y luego le daré una imprimación antioxidante. Y mientras esperamos a que venga el camión pluma, vamos a ver las principales diferencias entre la construcción con contenedores y construir desde cero mediante una estructura metálica. No me voy a posicionar a favor de ninguna. Opino que cada una tiene sus ventajas y que sea mejor o peor depende de la experiencia, situación y habilidades de cada persona. Ahora, después de haber transformado completamente un contenedor marítimo en una pequeña vivienda, habiendo comenzado ya un proyecto de nuevo contenedor y después de construir una estructura metálica básica, sí que puedo hacerme una idea clara y tener una opinión real. Puedo ver las ventajas y desventajas aplicadas a cada tipo de construcción. Transformar un contenedor marítimo lo veo más dirigido a personas que no tienen un plan o proyecto. Puedes trabajar sobre una caja ya cerrada, un módulo, lo que te permite actuar con cierta cautela, tranquilidad o seguridad, sin preocuparte demasiado por filtraciones o problemas estructurales. Podríamos decir que ya tienes tanto las paredes como el suelo como el techo hecho. Esto es a la vez una ventaja y una desventaja. Trabajamos sobre una medida fija, sin demasiadas posibilidades o libertad a cambiar estas medidas. Sí que es verdad que podemos juntar un contenedor con otro y hacer ampliaciones, pero de esta manera estaríamos perdiendo esta particularidad, esta movilidad que suelen tener los contenedores. En el caso de hacer una ampliación mediante una estructura, estaríamos haciendo una estructura. ¿Me entiendes? Sí. Trabajar sobre una estructura se nos puede hacer un poco complicado de ver o de visualizar, simplemente por el hecho de no tener esas cuatro paredes o ese techo. Pero en realidad esto es solo algo visual. Mira, el contenedor, aun teniendo sus cuatro paredes, su suelo y su techo, deberás trabajar mucho sobre él. Seguramente levantarás y retirarás ese suelo para hacer un planché o una solera de hormigón, ya que no sabes lo que se ha transportado dentro de ese contenedor marítimo. Igualmente generarás un gasto en cuanto a perfilería metálica, ya que tienes que reforzar todos esos huecos de puertas y ventanas. Si quieres hacerlo de forma correcta, necesitarás más acero para hacer la cubierta e incluso todavía más para el sistema de anclaje del revestimiento. Si quieres que tu casa contenedor sea realmente eficiente, no dudes que necesitas un sistema SATE o mejor, un sistema de fachada ventilada. El contenedor es de acero y es un excelente conductor térmico. Se calienta mucho. Sé que hay formas de aislarlo y productos que por el exterior pueden hacer bajar la temperatura unos grados, pero la realidad es que si quieres que realmente sea eficiente y no quieres tener un gran gasto de aire acondicionado en verano y calefacción en invierno, entonces la chapa no puede estar expuesta. Es así, no hay más. Todo este proceso de refuerzo de huecos y uso de más aceros para cubrir el contenedor nos genera un gasto que, con una estructura, no tienes. No lo tienes porque esta básicamente está diseñada teniendo en cuenta todos estos aspectos. Por la parte de saneado y restaurado del contenedor también veríamos un ahorro importante. No necesitarías invertir ni dinero ni tiempo como en un contenedor marítimo. Me podría poner a hablar de muchísimos ejemplos como en el caso de una estructura P fabricada, dependiendo del diseño, necesitarías crear también una estructura de steel frame para revestir tanto por el interior como por el exterior. Pero es que en el caso del contenedor marítimo es lo mismo, incluso algo más complicado, porque la misma estructura que pones en el interior no te sirve para el exterior. Tienes una chapa de acero corrugado de más de un milímetro de espesor que te separa del exterior. Por la parte de la estructura también generaríamos varios gastos que podríamos evitar en el caso del contenedor. Todo esto es muy subjetivo y depende de la forma de construir de cada uno. Quiero que sepas que yo apoyo al 100% la construcción con contenedores. Pero ahora he descubierto un nuevo mundo lleno de posibilidades en cuanto a la construcción mediante estructuras creadas desde cero. Realmente no puedes compararlas y decir cuál es mejor o cuál es peor. Depende de demasiados factores. Opino que solo puedo aconsejar si conozco la situación de la persona en cuestión. Solo puedo asesorarte si te conozco. Pero sé que esto no te deja completamente satisfecho y tú quieres una respuesta. Y aquí va. En una situación económica complicada en la que tuviera mucha prisa por meterme en algún lugar a vivir sin una idea clara de los materiales, sin un proyecto, sin un presupuesto claro y correcto, optaría entonces por un contenedor marítimo. De alguna manera podría meterme a vivir ahí mientras voy construyendo a mi ritmo. También lo veo como una gran oportunidad si lo que quieres no es una vivienda, si simplemente vas a usarlo como un almacén. Algo que no requiera de un trabajo de aislamiento o materiales. Los contenedores marítimos son, en parte, económicos y resistentes. Además, estarías ayudando a reducir la huella ecológica. Si no sabes cómo adquirir uno sin riesgo a caer en engaños, contáctame. Tengo los contactos que necesitas. Ahora bien, si dispongo de las habilidades necesarias para crear un proyecto adecuado, soy capaz de proyectar un presupuesto realista, hacer un cálculo de todos los materiales, y gestionar tiempos y logísticas, entonces me decanto por la construcción prefabricada, creando un módulo desde cero. Veo un mayor ahorro, control, velocidad y libertad de diseño. En cuanto terminemos este segundo contenedor, te sorprenderé con algo realmente espectacular. Y no quiero meterme más en esto porque, como ya he dicho, depende de muchos factores y de la situación de cada uno. Además, escucho que ya viene el camión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y desde aquí te voy a dar la noticia más importante de este vídeo. Hemos hecho equipo con empresas de estructura y soldadura para ofrecerte el módulo que necesitas y llevártelo a tu casa. Sin preocupaciones, un proyecto a tu medida. Al contactar con nosotros te aconsejaremos y asesoraremos de qué es lo que más te conviene según tus requisitos. ¿Quieres construir un almacén, una caseta para las herramientas, un taller o un módulo vivienda? Mejor, tres o cuatro módulos para unirlos entre sí y crear la casa de tus sueños. No te preocupes, te asesoramos en todo. El reto más importante al que se enfrenta una persona que quiere construir es en la creación y montaje de la estructura. Esta es la razón por la cual muchas personas deciden construir con contenedores, porque ya tienes el módulo hecho. Pero ahora, sabiendo lo que te he contado antes y la inversión que necesitas para transformar de forma eficiente un contenedor en una vivienda, ¿qué crees que es mejor para ti? Te dejo la posibilidad de que decidas por ti mismo. Valora. Y si no sabes qué hacer, contacta conmigo. Y permíteme contarte un poco más. Este proyecto viene de crear sistemas modulares para pequeñas y medianas empresas que se dedican al mundo de la construcción modular. Pero aquí es donde entro yo. ¿Qué pasa con nosotros, los particulares o autónomos que queremos llevar a cabo un proyecto así? Es complicado lograr que una empresa te facilite todo este trabajo de asesoramiento, diseño y creación del módulo. Con nosotros lo tienes. La web estará lista en unas semanas. Si no quieres esperar, contáctame. Vamos a terminar algunas cositas que hace falta terminar antes de apagar el vídeo. ¡Suscríbete al canal!